Hoy día tenemos la posibilidad de celebrar esta tremenda noticia. Hemos invitado a Familias Cuidadoras, hemos invitado también a la comunidad que ha estado aquí sentada en la plaza entregándole un globito azul con la leyenda que el día de hoy se aprobó la ley de autismo. Estamos muy contentos porque esto significa un paso, un paso también en lo que significa la inclusión, un paso en la autonomía progresiva de cada uno de los personas que se encuentran en esta condición de espectro autista. También garantizar una atención de salud, una detección muy temprana para que también vaya acompañado con el fortalecimiento, con la terapia y con todo el sistema, con todo el aparataje para que podamos acompañar no tan solo a los niños, sino que también a las madres y a las familias cuidadoras. Porque esta ley no solamente se preocupa también de los niños en condición de espectro autista, sino también de sus cuidadoras y ese es un paso importante. Bueno, nosotros somos neurodiversos y esta ley nos reconoce, eso nos permite generar políticas públicas para actuar a tiempo desde el Estado en el área de salud, educación, así que agradecemos a todas las personas que han estado detrás de la gestión de esta ley, especialmente a la diputada Marzán, que fue una de las personas que lideró por años la promulgación de esta ley. Yo me llamo María Rojas, mamá de Axel Donoso, ya él tiene 21 años y esto que se haya promulgado la ley es un gran adelanto porque para las personas que vienen sea más fácil el camino de llevar el tema, de abordarlo. ¿Cuánto tiempo esperando por esto? Imagínese, él tiene 21 años. ¿Cómo ha sido esa batalla? Dura. Que igual en muchos aspectos hemos sido discriminados por desconocimiento y uno también por falta de conocimiento no ha podido empezar a dar los pasos que debiera dar. Entonces ahora esto aporta mucho porque ayuda a la gente a que pueda, no sé, sentirse un poquito más entendida en el tema.